La noche fue de plena fiesta para los Tuzos, pues terminaron con una cómoda ventaja de 2-0 sobre Querétaro en la ida de las semifinales de Cláusura 2005. Sin embargo, hay quien vive el fútbol de manera diferente y muy especial en el Estadio Hidalgo, tal es el caso de Leticia Ángeles. Apasionada por los Tuzos desde la infancia, señala que el amor por Pachuca se le inculcó su padre, Enrique Ángeles Díaz, a quien cariñosamente apodaban el Frutas. Aprendimos a caminar en el Estadio Revolución Mexicana. En el viejo Estadio Revolución Mexicana, ahí dimos los primeros pasos como personas, como Tuzos y como todo. Ahora mis nietos, es más fácil que aprendan a decir primero Tuzos que papá o mamá. Ángeles Díaz falleció el 11 de enero de 2008, luego de una larga agonía que inició el 17 de diciembre de 2007, cuando regresaba de Japón, hasta donde había ido a apoyar a sus queridos Tuzos que disputaron el Mundial de Clubes de ese año. Durante la escala que realizaron en Vancouver, Canadá, sufrió una crisis cardíaca que lo obligó a hospitalizarse en dicha ciudad. Fue trasladado a México el 2 de enero de 2008 y 10 días más tarde murió. Veníamos de Japón cuando pasó al primer Mundial de Clubes. Veníamos de regreso, en el regreso se infartó cuando veníamos de Japón. Ahora, sus hijos continúan el legado que les dejó el aficionado número uno de Pachuca, acompañar al equipo a cualquier plaza en la que se presenten. Él dijo, todavía no le tomen rencor o algo al fútbol, porque el fútbol es mi vida. Y si me muero apoyando a mis Tuzos, me muero feliz. Así lo escuché desde niña y Dios se lo concedió. Sentados junto al busto que el equipo colocó bajo los palcos en homenaje a Enrique Ángeles, disfrutan y sufren cada encuentro de los Tuzos. Él vive y vive ahí en su busto, vive en el corazón de los Tuzos de toda la vida. El Frutas, el primer forrista a nivel nacional. Usted viene como homenaje a su madre, viene porque le gusta el fútbol. Pachuca buscará a sus ex estrellas de clausura 2015, contando desde el cielo con el fiel apoyo del Frutas, quien seguramente cada encuentro lanza su famoso grito. ¡Adelante, Tuzos! Con imágenes de Erick Sánchez, desde Pachuca, Hidalgo, para MMS Televisión, Enrique García.